Alzaos hombres de Dios, sencillos a cumplir, con corazón, alma, mente y fuerza a servir. Alzaos hombres de Dios, con unidad y amor, al pobre y débil, ministra, y desea maldad. Alzaos hombres de Dios, hermanos son del Rey, marcha por sus vías hasta el fin, alzaos hombres de Dios.